Alas Nocturnas Si hubiera alguna forma para estar Cinco minutos en la cama un rato más Y aunque tu humor no sea tan malo No lograrás borrarme la sonrisa de la cara Sabes mi camisa te sienta súper bien Cuando vas directo a la cocina Afuera el sol saluda a la ciudad Y los dos damos muchas vueltas al compás Y aunque tu humor no sea tan malo No lograrás borrarme la sonrisa de mi cara Sabes mi camisa te sienta súper bien Cuando vas directo a la cocina Por café no tienes make-up Tampoco buen rouge No hay tacos, saltos, rimel ni delineador Escotes, saltos, joyería de país Hacen tu extraño cirugías Pero mi camisa te sienta súper bien Cuando vas directo a la cocina Porque mi camisa te sienta súper bien Cuando vas directo a la cocina Porque mi camisa te sienta súper bien Cuando vas directo a la cocina Por café Muchísimas gracias Estos son los chicos de Andes Maturna Ahora lo estamos escuchando Realmente impresionante Por fin es lo que queríamos escuchar Inédito Inédito Dile este programa Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha